El polvito, ahí está Bueno, ¿qué onda muchachos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video En esta ocasión les cuento que vamos a hacer una reparación a la llanta de la Kawasaki Ya que pues para los que me siguen en redes sociales se darán cuenta de que se le metió un clavito Ustedes lo voy a enseñar Para mi mala suerte, pues este clavito fue el que se le metió Algunos dicen que cuando el clavo sale lateralmente de la llanta Pues esta llanta ya no tiene como reparación, digamos ya de plan, ya no sirve Como que no está bien, digamos, ¿verdad? O sea, lo normal es cuando se le meten los clavos por la parte de la parte de arriba Y en esta ocasión pues tenemos los dos, ¿verdad? Arriba y el lateral Entonces ya que digamos mentalmente estoy preparado para pensar de que la llanta pues ya no sirve, ¿verdad? Y que tengo que cambiarla, entonces quiero ver la forma si puedo, no sé, como repararla yo, ¿verdad? Entonces lo que pienso hacer, lo que pienso hacer es ir a Temaco y comprar uno de esos kits de tarugos, ¿verdad? Y también pues como después de ponerle el tarugo y todo Porque creo yo tendría que ponerle los tarugos, el de acá y el de acá, ¿verdad? Pero fuera de eso tengo que echarle aire Pues no me la puedo llevar así rodando, digamos, hasta la gasolinera porque se puede arruinar el aro también Entonces también voy a comprar otro como un sellador de llantas Ese como sellador de llantas lo que hace es que cualquier orificio que tenga la llanta Como trae como un gel o algo así Entonces todos los orificios los va tapando con ese gel Y al momento que lo está tapando también está inflando la llanta Entonces como que voy a taruñar la llanta Y después vamos a echarle esa cosa para que pues la llanta ya agarre su Luego le vamos a pasar agüita con jabón para ver si todavía sigue la fuga Y si pues no, qué buenísimo Si no, pues de plano, a cambiar llanta Entonces vamos a ir ahorita a Temaco y a comprar la chiva ¡Vámonos! Bueno ya andamos por acá y vamos a llevarnos este que está acá Puesto 76 y también vamos a comprar este otro que está aquí, miren Vamos a intentarlo pues, vámonos Bueno, pues ya revisamos ustedes y como vieron Compramos lo que pues en el video anterior les mostré Pero aprovechando también compramos este W40 Que me va a servir también para hacer el mantenimiento a la cadena de la cagüita Pues démosle a ver qué tal funciona este rollo ustedes Ojalá jale Bueno entonces siguiendo como las instrucciones que dice esta cosa Trae 8 piezas el kit Ahí las vamos a ir viendo Dice 1, quite el objeto que causa la ponchadura Vamos a hacer en este momento, vamos a meter martillo o algo así Voy a sacar ese clavito Realmente el clavo es pequeño ustedes Como paso número 2 dice Inserte la herramienta para escariado en el orificio de la ponchadura Y raspe para limpiar el interior y paredes del orificio O sea, este de aquí miren El que parece como que tiene una textura ahí para poder raspar la llanta, ¿verdad? Paso número 3 dice Usando los tapones incluidos y quitándoles el plástico Meta el tapón centrado en el ojo de la aguja O sea, la otra herramienta La que está ahí abajo Y los cositos negros que están ahí al fondo Esos son los tarugos Dice paso número 4, inserta el parche entre el ojo de la aguja de la herramienta Posteriormente inserta este parche dos terceras partes de la pinchadura ¿Ok? Rápidamente saque la aguja sin torcer Porque al parecer esa agujita que tenemos ahí Tiene filo de la parte superior o de la parte inferior Una de las dos La cosa es que al momento de que saquemos la cuchillita de tarugo se va a partir Vamos a ver que tal funciona Tengo miedo Luego 6 dice Corta el exceso del parche para que quede al ras de la llanta La herramienta para corte no está incluida O sea, algún cómodo O una cuchillita o lo que sea La cosa es que tienen que cortar el exceso, ¿verdad? Y 7 dice A la presión recomendada Infle el neumático y revise los escapes de aire Usando algunas botas de agua con jabón en el área Se aparecen burbujas Repita el proceso O sea, no sirvió de nada lo que usted acaba de comprar Pero yo soy nero Bueno, entonces vamos a intentarlo ustedes Y a ver que tal Vienen 5 tarugos ustedes Aquí está la herramienta como de la aguja Y aquí está con lo que vamos a raspar Lo que me parece bien curioso Es que esto está demasiado grueso ustedes Y el ojito del clavo es muchísimo más pequeño que este Supongo que vamos a tener que abrir mucho más el ojo de lo que está abierto Realmente tengo mis dudas y realmente solo funcionaría Echándole este sellador de llantas Porque ves el tamaño del ojito que es A comparación de esto Pero, pero bueno Vamos a hacerlo así Y vamos a ver que tal nos queda Hice una encuesta en Instagram Y pues resulta ser que existe Sellador de llantas para llantas de moto Resulta ser que este es para llantas de carro Entonces, realmente Tuve que haber comprado el otro Pero hasta ese entonces Cuando lo estaba comprando No sabía que había de moto Entonces, ni modo Vamos a probar con este Bueno, entonces aquí estamos Voy a tratar de empujar esto para arriba Con un martillito Ahí está, ya salió Miren ustedes Lo graciosito de la calle Aquí está el ojito Y aquí está el otro ojito Realmente el de abajo es muy chiquito ustedes El de arriba, así les digo Está bueno Está medio grande Vamos a intentar Bueno, entonces paso número uno Raspar con esta onda Lo meto acá Lo meto hasta el fondo Y empiezo a hacerle Vamos a darle Vamos Está difícil usted Creo que el hoyo está demasiado pequeño Para esta herramienta Así necesariamente tengo ya mis dudas Pero vamos a ver Porque siendo así Quiere decir que No va a entrar ni siquiera La herramienta de la aguja Está pisado Y el hoyo de abajo Va a estar más pisado todavía Ahí va Ahí está Entonces ahí le dan para arriba Para abajo Para arriba Para abajo Pues chicos Esto sí saca el jugo De verdad Entonces ahora vamos a agarrar El taruguito Voy a abrir acá Ah, miren estos tarugos Como que se pegan Vamos a probar Y aquí deben meter el taruguito En esta rama de acá Vamos a meter Esasmente miren El tarugo tiene como goma Miren Como se me pega el dedo Lo meto a la mitad Así, miren Lo pego en las paredes Así Y ahora en el mismo agujero Donde dice esta Como esa como lijada Que le metimos Vamos a meter esto Dice dos terceras partes O sea El 100% es esto La tercera parte es esto La sexta parte digamos es esto Y la última tercera parte Es la que no tenemos que meter Prácticamente hasta aquí Es donde tenemos que meter el tarugo Prácticamente solo que se mire un poquitillo Y ya ese poquitillo Es lo que vamos a rebanar Con un cuchillo O algo así ¿Verdad? Entonces vamos a probar Voy para adentro en el hoyo Mi mano hace sombra Ahí está A la verga Si se quiere huevos a usted Ahí sería la tercera parte Hasta ahí debería dejarlo Y ahora solo lo tengo que jalar Así como que se va arrancando Un motorcito de sierra Una, dos y Nítido Miren ustedes Ahí debería de ya estar listo Debería Ok Ahora vamos a volarle cuchillo Si sacan los frijoles Ustedes un montón Entonces sacan la cuchillita Y vamos a volar el exceso Despacito, despacito Porque si no nos pelamos un dedo Ahí está Yo creo que sí podemos dejarlo así Yo creo que ahí quedó bien Ustedes Se mira como que Lo que me preocupa es el de abajo Vamos a darle reata El ladito de abajo Entonces El de abajo es tan Pero tan pequeñito Chiquitito, chiquitito Vamos a ver Vamos a darle Ahí está bien Ahí se fue Como que lo agarre Y ahora vamos a repetir el paso De agarrar otro taruguito Ahí se fue A la mitad Vamos por el segundo tarugo A ver qué pex Dos terceras partes Es ahí Y luego jalo No, sí Nítido Pareciera que sí funciona usted O que sí va a funcionar Ahora el exceso Se lo voy a volar con cuchillo Ahí estamos Ahí está Ahí estufas Me cansé Bueno Pareciera que ya está Con el paso del rodamiento Como les digo Esto va a quedar como al ras Quiero ver cuánto de presión tenemos Y ver cuánto de presión logra dar Esa cosa que acabamos de comprar Ahí me regalaron este calibrador Hace como, no sé Unos tres años tal vez Y todavía funciona Con las mismas baterías Con las que me lo regalaron Es un calibrador digital Tiene para PSI Tiene para bar Y tiene para K, PA Kilopascales No sé Entonces ahorita vamos a ver Cuánto de libras de presión Tiene el neumático Miren lo apacho Y no tiene absolutamente nada Vamos a ir a la llanta de enfrente Solo para que vean Que pues sí funciona Miren Tengo 29.5 libras de presión O sea Que sí está bueno La babosada esta Entonces voy a proceder A echarle de esta cosa Es marca Trooper Y sí Fíjense sí Pareciera que es para llanta de carro Y algunos me dijeron Bueno Que los selladores en general Sí, cierto Inflan y todo Y ese químico que les echa Como que degrada la llanta internamente No sé cómo O sea No sé cómo las personas Que me dijeron eso Se dieron cuenta De que la degrada internamente Me parece curioso Pero en plan Ya lo había comprado Y probemos Igual como les digo Yo hasta este punto Tengo por perdida la llanta Entonces lo que sea que pase Prefiero mejor experimentar Y pues si sale bueno Ya queda grabado De que sale bueno Solo lo tengo que conectar En la chichita Dice Repara temporalmente La mayoría de las fugas Y pinchaduras De hasta 6 milímetros ¿De qué? De radio De diámetro ¿De qué? Sin necesidad de desmontar la llanta No requiere de gatos O herramientas Gatos es como El tríquet ¿Verdad? Ustedes de los garros El Vale, matarlo Infla 6 llantas Al instante ¿Vemos bien? ¿Y qué? Solo lo colpacho así Solo quiero ver a ustedes ¿Qué pasa? Solo se levanta de acá Vamos a ver qué sale Lo voy a hacer acá Algo está saliendo ahí Esto es lo que sale Lo voy a tocar Pues no tiene como Sensación de chiclosidad Nada Realmente se siente como Que fuera un DW40 La verdad Y huele a eso Vamos a ver Ahí está Sí, sí, sí Es enroscado Ahí está bien agarradito Vamos a ver Una, dos Y tres Está duro el botoncito Este de ustedes Duele el botón Ustedes no es tan Amigable con el usuario Y realmente Debería escucharse Si se estuviera fugando Lo que le estoy metiendo Pero no Y tenés que acabar Todo el bote Pues no sé Voy a probar Mierda Está saliendo el aire A la quindésima Es que ese líquido Me hizo deslizar las manos Qué carada Ahí se salieron como 10 PSI Vamos a ver Qué cantidad de presión Estamos en cero A la 6 6.5 O sea Ni droga 20 minutos después 2000 años más tarde Está tardado eso Ustedes Está tardadísima Y lo peor de todo Es que duele el dedito Bueno, pero por lo menos Que tenga un poquito de aire Y así ya me la puede Va rodando a la gas Ya se está acabando Se está acabando No Y seguro le echó Solo como unas 15 libras Fíjense O menos Unas 10 libras de presión Rote vacío Tenía 6.5 Y vamos a ver ahorita 11.5 Creo que con eso Ya llego a la gas Para nivelarla Que es a 30 PSI Entonces Lo que debo proceder a hacer Es echarle agua con jabón En la parte donde le metí los tarugos Y si salen gotitas Es porque todavía hay fuga ¿No? Es porque es un éxito rotundo Miren Solo le eché agüita Y le eché jabón De esos de lavar platos Es porque es lo que encontré Hubiéramos hecho esto antes ¿Verdad? Para saber cómo es que salen las burbujas Pero es que sí se vería como un Pero miren No O sea Está estático Las burbujas que están Realmente solo son De lo que generó El agua con jabón Y ahí estamos Creí yo que Esta parte de meterle el parche Y todo eso iba a ser Un poquito más complicado Pero realmente no O sea Sí estaría bueno Que ustedes llevaron Su kit de emergencias O algo así Porque en cualquier momento Les pasa eso en rodada O algo Y a la gran Conseguir un pinchazo Si está fregado Entonces Ahora la botellita Llevar la botellita Para inflar un cacho Ahí sí lo veo un poquito más complicado Pero considero yo que gasolineras Hay medio cerca Casi siempre Ahorita llevamos 42 minutos de grabación Obviamente sin grabar Se hubiera salido menos Creo yo Dos horas después Bueno Estábamos a la gas Echarle pues el aire Que debería de llevar la llanta ¿Verdad? Para ver si pues se le sale O no se le sale Ahorita que la estaba manejando Pues se siente normal Ustedes La llanta se siente No que está apache Porque realmente Cuando la llanta está apache Se siente bastante Bastante Y bastantísimo De hecho Se siente como una inestabilidad Como que la moto fuera rebotando De la parte de atrás Es una cosa bien rara Ustedes Y más en curva O sea cuando ustedes van aquí En curva así de Se siente que la llanta se apacha Se desapacha Se apacha Se desapacha Como que está en ese rango Entre el material duro de la llanta Y el material blando Duro, blando, duro, blando O sea Lo duro sin aire Todavía aguanta Lo blando sin aire Pues eso sí Se apacha por completo Entonces como que Al momento de que uno está girando Como que se pasa Bueno en esta llanta Que es la Alfa 14 ¿Verdad? La cual que se siente Una inestabilidad bien fea Y pues ahorita Con 11 libras de presión Con 11.5 libras de presión Que le echamos Con esa babusada Pues no lo está haciendo Entonces ahorita Le voy a echar unos 30 Que son lo que Le debería llevar Y vamos a ver que pex Aire, aire, aire Aire, aire Aire Sí, gracias Muy amable Muy amable joven Bueno ¿Dónde está la chichita? Chiche Muéstrate Aquí está chichita Traigo mi calibrador especial Vean Cero PSI Y lo meto 29 ¿Cómo así usted? 28 Mi huevo En la casa me marcó 11 Vamos a ver ¿Uno va a ser con el 678 Nadie? Ya Vamos a ver 40 de PSI O sea que Qué raro O sea que esa pachita Sí me da Unos de 25 a 30 libras De presión Ustedes No lo medí bien Y ya tengo 33 de PSI 31 Ahí lo voy a dejar Bueno Qué raro Ustedes No necesitaba nada Con razón la sentía tan bien Gracias Buena onda Bueno Pues Qué raro Ustedes Vieron que cuando terminamos De echarle esa babusada Pues Mi marcadorcito Me decía 11.5 Y ahorita que vengo acá A la gas Me dice 30.5 Libras de presión Qué raro PSI Pero como les digo Lo sentía normal Lo sentía digamos bien En cambio cuando exacto Tengo 8 libras de presión O 10 Se siente eso que les estaba contando Anteriormente Qué raro Pero bueno Entonces en conclusión Hasta este punto O sea Hoy mismo que estoy reparando la llanta El aire pues no se le está saliendo Eso es algo bueno O sea que los dos parches Que le pusimos De momento funcionan bien Y el spraycito ese Pues no sé por qué Al principio como les digo Me estaba dando 11 libras de presión No sé si tal vez El químico que le están Metiendo a la llanta Estaba impidiendo Que saliera un poco el aire No sé Se me hacen raros Ustedes que ahorita Llegando la gas Ya tenía como 30 libras de presión Antes de echarle aire Me parece bien raro 28 creo que tenía 29 no me recuerdo O no sé Si es el momento De que la llanta empezara a girar Y todo Con la temperatura No sé Algo pasó Pero al parecer Pues si hay una En ese bote De ese bote que compramos Si hay una inflada completa Está bueno ustedes Está buenísimo la verdad Pero bueno De momento No tengo que cambiar llanta Qué bueno Pero bueno Espero que les haya gustado el video Que les haya funcionado Que les vaya a servir En algún momento de la vida Está fácil No está difícil la verdad Y nos vemos Hasta la próxima ¡Órale!